Ninguna objeción, Estibano Alberto Conforti. Muchas gracias. Segunda roja con el número 11-1-1. Viene, viene, viene la tercera. Se hace desear. Llegó 23-2-3, verde. Cuarta, 31-3-1 que vimos hace instantes. Y va a haber ganadores con cinco aciertos en el loto de esquite con esta roja. 18-1-8. Y cierra la marcha de los favorecidos. En el desquite del loto, esta amarilla. 38-3-8. Recordamos entonces las favorecidas en la segunda alternativa del loto. 5-5-11-1-1. 23-2-3. 31-3-1. 18-1-8. Y 38-3-8. Y otra vez la tarea de ustedes, compañeros, en el centro de cómputos de Lotería Nacional. A llevarla a cabo, por favor, rápidamente, que queremos conocer si hay ganadores del desquite del loto. La máxima retribución. ¡Un ganador! ¡Otra vez! Estamos singularizando César Gómez. ¿Y qué desquite que se toma? Un millón seiscientos sesenta mil seiscientos quince pesos con sesenta y cinco centavos. Felicitaciones, ¿eh? Y sumamos las nuestras y vamos a pagarlas con el jefe de sorteo, el señor César Celis, que nos va a decir dónde se llevó a cabo la apuesta ganadora del loto de esquite. Bueno, provincia de Buenos Aires. ¿Lugar? A ver. Sí, Vilcoy. ¡Epa! Y es en la agencia de la señora Nilda Susana Tribucio, de la calle Suárez 229. Señora a la que felicitamos, ¿no? A quien felicitamos. Claro. Y al ganador o ganadora de hecho también. Claro. Porque no sabemos de quién se trata, pero sabemos que es una persona de suerte y ahora de fortuna.